Sí, gracias. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, fíjate, tengo un problemita porque en este pueblo todo se ve, en este país. Sucede que yo, hace como un año, que hice una brisa en mi casa muy fuerte, se cayó la parábola de mi casa, ya me aclaro, como debe ser. Entonces, cuando los técnicos fueron, yo no estaba en casa, llamé a la esposa de mi hijo para que me fuera a abrir la puerta, para que ellos me arreglaran la parábola. Ellos lo que hicieron fue que se robaron la parábola y me conectaron. ¿Cuándo te dice ellos? ¿Quiénes? La gente declaró, un técnico declaró, un técnico declaró. Entonces, sucede que cuando yo ahora quiero cancelar el servicio declaró, porque tengo otro servicio, ellos ahora me dicen que yo tengo que reportarla como pérdida, sino yo tengo que pagarla, cuando yo tengo ya más de nueve años con esa parábola. Entonces, se supone que después que tú tengas un servicio, 18 meses como yo te ponga, ya eso dice que eso te pasa a ti. Ese servicio, pero entonces, lo bonito es que yo quiero traspasarle eso a una vecina, entonces también tengo que venir a declarar aquí a la policía que se la robaron, cuando fueron ellos los mismos técnicos, yo porque no sé qué técnico fue. Porque si yo supiera qué técnico fue, yo hubiese visto la ficha y dijera fue tal técnico, pero no puedo ser porque yo estaba trabajando. Cuando usted reclamó que no el servicio, lo que hicieron fue que conectaron del vecino, supuestamente. Se conectaron del vecino, pero yo llevaron la parábola. Y se llevaron mi parábola, pero lo que yo me di cuenta fue porque el vecino me lo dijo ahora. Trifina, usted no tiene parábola y usted está conectada de mí. ¿Cómo va a ser si yo veo mi servicio? Pero es que lo que no se ve aquí en este mundo, eso me está pasando. Ahora vengo a eso a reclamarlo aquí porque tengo que tener un papel albal de que eso se lo robaron ellos. ¿Ellos mismos? Ellos mismos. ¿Y qué harían ellos con esa parábola? ¿La instalan en otro sitio? La instalan, se la venden a otro y se quedan con la otra porque eso es un negocio, mi amor. A mi hijo se la robaron dos veces y mi hijo dijo, ya, tengo eso. Puso otro servicio que nada más fuera por internet. O sea, él no tiene el servicio de claro. Es difícil, uno con trabajo y cosas, tiene que venir a la policía, cosa que yo detesto venir a este lugar. Esperemos que resuelva. Gracias y espero que sí, sí, aquí hay buenos chicos que son a eso porque una vez se me perdió mi cédula y resolví de una vez con eso. Gracias. Gracias a ustedes y saludo al equipo de allá.